Hola yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien Esta vez les traigo este maquillaje que es en colaboración con Julia Y les voy a estar dejando el link a su video en la parte de aquí abajo Y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, te invito a que te suscribas y actives la campanita Este video lo grabé, es con la voz sobrepuesta porque no se grabó bien el audio, perdón Y pues vamos a empezar con el video Voy a empezar poniendo corrector por todo mi párpado Como ven ya tengo mis cejas hechas y estoy usando el corrector de Wet n Wild Lo hago primero con brocha y luego ya con mis deditos Como para que quede un poco más perfecto Ahora voy a empezar usando este tono de aquí Estoy usando la paleta de Viesh Cosmetics Take Me... No sé cómo se pronuncia Pero de todas formas se las voy a dejar en la parte de abajo Usé el primero de ese tono que es como un tono aqua Y ahora estoy usando un tono celeste Que es como para dar la degradación de color Primero lo hice con el fuerte y después con el bajito porque se me hace más fácil Ahora estoy cubriendo el párpado Lo estoy haciendo con un corrector de Light Girl Solo como que casi todo el párpado pero no todo Vamos a dejar como la V externa sin hacer Y después voy a usar el tono negro y lo voy a aplicar en la V externa A mí se me hace más fácil aplicarlo así Si no quieres puedes poner el color negro como en la cuenca también O sea ponerlo normal Pero a mí se me hace más fácil así Como que ir aplicando poquito a poquito hasta obtener la intensidad que yo quiero Pero tú decides cómo hacerlo Después uso este color que es como un celeste más bajito Y lo empiezo a poner en donde puso el corrector Como pueden ver en el video Y lo voy poniendo como a toquecitos Y ya después voy a regresar con el negro Y voy a difuminar la línea que se forme entre esas dos Ahora voy a tomar este color de aquí Que es como un verde amarillo Algo así Y lo voy a poner en lo que sobra de donde pusimos el corrector En lo que sobra del párpado También lo estoy aplicando a toquecitos Lo voy a aplicar en todo eso Después voy a difuminar entre cada color Y también ese color lo voy a estar aplicando en el párpado Como pueden ver Digo en el lagrimal, perdón Y aquí estoy limpiando el sobrante como para que quede perfecto Así como pueden ver Lo limpié con una toallita X Aquí voy a empezar con el rostro Estoy aplicando una crema humectante Que es una marca X Pero me gusta Aparte de que no huele feo Y después voy a aplicar el primer Que es este de Marc de Avon Que es el que estoy usando actualmente Y lo aplico en todo mi rostro Pero más concentrado como en la nariz Después voy a usar esta base Que es la de Wet n Wild Estoy usando el tono Buff Bisque Todas las cosas las voy a dejar en la parte de abajo Para que sepan Y lo voy a aplicar con brocha Porque me gustó más como se aplica con brocha Que con la esponjita Como queda Aquí se despertó mi bebé Y pues bueno Seguí grabando Que más Voy a estar aplicando rubor Y también aquí ya había sellado todo el maquillaje con polvo Y como pueden ver Puse pestañas Aquí estoy aplicando el iluminador Lo voy a aplicar por todas las partes altas de mi cara Como ven Puse pestañas Pero no puse sombra en la parte de abajo A mi me gustó así Ustedes pueden aplicarla si quieren Pero a mi me gustó así Aquí estoy aplicando el tinta matte Número 1 de Bisú No sé cómo se llama Pero es el número 1 Nada más sé que es el número 1 Y prácticamente eso sería todo el maquillaje Como pueden ver A mi me gustó mucho Así es como mi estilo de maquillaje Es muy coloridos y esas cosas Espero que también les haya gustado Y les voy a estar dejando el link En la parte de abajo al canal Y al video de Julia Y nos vemos en el próximo video Chao